Muy bien, buenas noches a todos, a todo el público que está acá presente. Primero, pues queremos agradecerle a Dios en primer lugar porque nos tiene a todos acá reunidos celebrando una festividad más de la noche de favoritos. Quizá en esta oportunidad, como lo señaló el señor alcalde, pues hubiésemos querido nosotros estar acá completos que hace falta parte de los integrantes de la Estrellita, pero al igual creemos que es siempre gracias a Dios porque hay otros integrantes que se están desempeñando en otros medios artísticos, de forma individual, de forma agrupada y que están teniendo participaciones en este momento en algún lugar de nuestra república. Por ese motivo, pues en esta oportunidad venimos nosotros en representación de la Estrellita. Son 26 años que nosotros llevamos ya dándole música y llevando el nombre de Patún en alto a nivel nacional y gracias a Dios a nivel internacional también. Queremos agradecerle a la corporación por este reconocimiento que nos hace el día de hoy y a todos ustedes, pues, pedirles siempre que valoremos todo lo que nuestros artistas locales y los artistas nacionales hacen. Ustedes son la razón de los artistas, de los músicos, para que nosotros sigamos adelante. Tenemos por ahí, pues gracias a Dios también, ya un disco grabado, donde pueden encontrar la canción que acaban de escuchar, nuestro himno municipal. Tal vez aclarándole un poquito al señor alcalde, la música ya está creada, todos sabemos que es por el doctor Melgar. Nosotros quizá lo único que hicimos fue implementarle, cantarlo y ponerlo a disposición de todos ustedes para que la escuchen, que nunca lo olviden, que cada vez que ustedes estén fuera de nuestro municipio, en el momento de escucharla recuerden, por ejemplo, este tipo de actividades, una noche tradicional, es muy patinera y que nunca vamos a olvidar. Entonces, compañeros del grupo, pues, es parte del reconocimiento de nosotros, digamos, y gracias a todos, gracias a todo el público por este reconocimiento a la municipalidad. Muchas gracias. Que disfruten la noche.